Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de homebroad llamado Sephiroth Stories Vamos a empezar, vamos ahora aquí a nuevo juego Aceptamos términos y condiciones, modo normal Doble tap to skip, vale Pues ahí lo saltamos Y ahí llega nuestro personajete Vale, ya vemos que el juego se encuentra todo en inglés, al menos de momento Música Y a ver que tenemos por aquí Vale, ahí lo movemos Vale, es para repetir otra vez la lección No Ahí vamos, combate por turnos Vemos ahí, pasarse semi o nuestros personajes Vale, velocidad de batalla por 2 Para huir, automático, repetir, atacar, habilidades, objetos o defenderse Habilidades, power slash Habilidad doble slash Ya está, todo es fuera Música Pi, 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 pimpin No veo enemigo, igual Parece que no tenemos mana Vemos ahí, mana, 6, MP, pues ataca normal Críticos Ya está Música Cae fácil Fácil y rapidito Vale, veis aquí si queremos focusear Ahora le queremos atacar Y sobrevivió Ahora ya no Listo Lo que no sé Ah, vale, aquí le vemos la experiencia 40 de experiencia para subir al siguiente nivel O no Aquí pone level up Level 2 Pero entonces donde le vemos la La experiencia necesaria Que ahí está el tema Vente para aquí, salta Y por arriba quedaba aún más pendientes de eliminar Vemos ahí también un cofre Ahora debería de hacer un poco más de daño Pues no, mucho más Por lo menos recuperamos el maná Experiencia bonus necesaria Ahí vemos 8 Para el siguiente 8 de experiencia Ok, dame aquí al otro lado Por aquí arriba ya no hay más Vamos para abajo A ver cuántas experiencias nos dan estos ¡Victoria! Deja de ver Experiencia 2 solamente No sé si se repartirá o No, no se reparte Son 2 2 para cada uno 1 set y 1 ticket Y vale A este lado O al otro Vale Vamos allá Debería de configurar el movimiento Aquí un segundo A ver cuándo acabe la partida Esta ya va a haber sido configurado Ya Si no vender así Se hace un poquito incómodo Ahí tenemos Victoria Otros 2 más de experiencia Vale Ahí he configurado ya el movimiento Aunque no es que haga mucho caso Ahora No No No, no hace mucho caso Se queda ahí Medio enganchado Al final va a hacer Va a ver que sigue jugando manualmente Pues nada Seguimos entonces Estaba escondido Nissan por encima 26 No le he aumentado el daño Eso que le subimos antes un nivel Pero siguen haciendo el mismo daño 30 Bueno Victoria Victoria 2 Con que ganemos otra partida En principio Ya deberían de subir Otro nivel Z Bien Uno fuera 26 Aquí vemos los turnos También A que le toca pegar Otro cofre Es enemigos nuevo A ver A ver A ver A ver Spite A ver Save Vamos a guardar la partida Por ejemplo Ahí la tenemos Nunca sabe lo que puede pasar Menú Habilidades Objetos Equipamiento Aquí seleccionamos al amigo Ataque 20 Ataque 20 Más 2 Aquí no hay nada 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 Harole Strongest Party Strongest Vale Se equipara automáticamente El equipamiento más fuerte Y para este creo que no tenemos nada Habilidades Por aquí no sale nada Estatos Equipamiento Personalizar Opciones Guardar Objetos Restauración de vida Restaurar MP Necesario para upgradear el equipamiento Bueno Las armas Y cura estados anormales Sistema Opciones Ayuda Guías Títulos Idioma Ingles o Japonés De momento no hay más Efectos normales Dificultad Modo de control Selección de objetivo Minimapa De momento no se ve nada Quality settings Doble Doble speed o low Espera Dale para aquí Normal Normal Y Ahí estamos Battle split Normal Doble Ahí lo dejamos Bueno Mejora un poquito Ahí el fondo Tampoco se ve Ahí un gran cambio Ahí Ah por eso A ver el jabalí No sabemos Cuánta vida tiene Vale Goltecillos Ya vemos que es lento Y bueno Esto no nos da uno de experiencia Tampoco Ayuda mucho la cosa Otro Vale Ya son dos Usame la habilidad Mira Tenemos dos ahora Coste 12 A ver que haces tú De momento Las habilidades que tenemos Pega uno solo Tú tienes alguna habilidad Eh Volt Nada Yo pego Un golpe Normal Venga A ver Cofrecillo Por acá A ver Cofrecillo Y ahí que hay Parece ser que llegamos al destino Procede Un jabalí bocecillo al parecer Vamos a pegar Vamos a pegar Gfcerno Este no tiene maná Crítico 51 Esa me gustó Doble slash Vamos a probar el Volk 34 Menos Menos uno Pongo ese daño que nos hace No va a durar mucho Se acabó Ahí está eliminado ¿Qué buscas ahora tú? ¿Qué buscas ahora tú? Bueno yo como membro Salto de las conversaciones Para ver si así podemos ver alguna cosilla más Pero Mírselo por el Squishy Information Vale Este en principio está Por aquí para abajo Tenemos el cofre Estoy centrando ahora en el minimapa Objetos A ver Equipamiento Vamos a ver ¿Para qué es esto? Ticket Va No queda muy clara la cosa Supongo que se ha pagado otra especie de eventos De momento Eso queda de lado Eh Vuelven a salir Vale Una vez que salimos del mapa Y volvemos a entrar Ahí los volvemos a tener otra vez Interesante La habilidad es nada A pegar normal Vamos a meternos ahora por abajo A ver qué hay Hay que decir que yo el juego Lo estoy jugando en la versión Gratuita Luego tenemos también La versión de pago Que es completa La gratuita Pues eso Solamente es un cacho del juego No tenemos el juego entero Simplemente es para probarlo A ver si nos gusta o no Vale Ahí está Tres Vale Lo bueno es que Al estar de espaldas Le pegan duro Que diga Rápido Sí Y ya los quitamos del medio Otro más Eso es Así también Es necesario hacer esto Para ir ganando a nivel Para cuando más adelante Nos vengan enemigos más fuertes Y Aguanto Pero este ya no Vamos Bien Eso es Que caigan de un golpe Hay que completar esto rapidito 23 de experiencia que les falta Muchos va a haber que matar Vale Vamos a dejarlos de lado Porque estos ya empiezan a dar Muy poquita experiencia Este es el lado Al que no nos vinimos antes A ver qué tenemos por acá Alguno Nos lo vamos a tener que comer Si o si Y Se me ha escapado Listo Victoria Agildrop Cofrecillo Cofrecillo Queremos armas Queremos equipamiento Eso es Ahora de un golpe Y A ver Tú Mira Jabalí Fuera tú Jabalí es un poquito más duro Y sigue dando la misma experiencia Yo creo que el jabalí Debería dar un poquito más de experiencia Debería Elixir Elixir Y por aquí arriba No sé por qué nos ponen esto Si no podemos pasar Que arriba no hay nada Pues nada No tenemos salida No queda más remedio Que marchar Marchar Para probar Y bueno Ahora habría que ir a la base Tenemos que salir por donde entramos Mira Subió de ranking Y luego ir completando nuevas misiones Que nos aparezcan Evidentemente Lo he dicho Ahora tendríamos que volver Todo por acá Bueno Ahora me cruzaré con este Y nada En principio Por lo menos vimos el sistema de batallas Y vimos un poco el tiempo de gráficos Y demás Nos vemos Chavales